Gracias maestro porque siempre hay algo mágico en la luz de tu mirada. Gracias maestro porque nos has sabido explicar que el mundo de sabiduría es nuestro. Gracias maestro por cada vez que has tomado de mi mano y tuviste la paciencia para enseñarme a escribir, mamá. Gracias maestro por esa vocación, por ese deseo inmenso de impartir el bien sin importar a quién. Gracias maestro por enseñarme a definir lo bueno de lo malo. ¡Gracias maestro! Colegio Cristiano Nueva Nación, forjando una nueva patria.